Soñé contigo Y que me hablabas al oído Yo era todo para ti La calma en tu sufrir Soñé contigo Aún no te habías ido Descansabas sobre mí Me amabas y yo a ti Pero ya te has ido Me obligaste a saltar al vacío Me quitaste del camino Y ahora estoy solo sin ti Pero ya te has ido Me obligaste a saltar al vacío Me quitaste del camino Y ahora estoy solo sin ti Estoy aquí Sin ti Oye mujer ¡Ayúdame! Soñé contigo Y que me hablabas al oído Yo era todo para ti La calma en tu sufrir Soñé contigo Aún no te habías ido Descansabas sobre mí Me amabas y yo a ti Pero ya te has ido Pero ya te has ido Me obligaste a saltar al vacío Me quitaste del camino Me quitaste del camino Y ahora estoy solo sin ti Pero ya te has ido Me obligaste a saltar al vacío Me quitaste del camino Y ahora estoy solo sin ti Estoy aquí Estoy aquí Sin ti